¡Gran fiesta tradicional de las cruces! ¡Sosignacio 2019! ¡El gran homenaje! ¡Al Día del Trabajador! ¡Rerratan bien trabajador guillín! ¡Del miércoles primero de mayo! ¡Al sábado 4 de mayo! ¡Vamos! ¡Al barrio Nuevo Horizonte! ¡Los mayotomos de la Santísima Cruz Blanca! ¡Marcionila Riveros y Fidel Riveros Polo! ¡Invitan a todos los visitantes y fieles de voto! ¡A la fiesta de la Santísima Cruz Blanca! ¡Para bailar y gozar! ¡Llega este jueves 2 y viernes 3 de mayo! ¡La banda M-M-Masco Vendió Tusco! ¡La Gran Bosch! ¡Sí! ¡La Gran Bosch Otuzcana! ¡Con su director, Ángel Luján Laureano! ¡La Gran Bosch! ¡En el barrio Nuevo Horizonte! ¡Vamos a la fiesta de nuestra tanta tierra! ¡San Ignacio! ¡Barrio Nuevo Horizonte! ¡Y muchos regalos para todos! ¡Todos! ¡Del miércoles primero de mayo! ¡Al sábado 4 de mayo! ¡Vamos al barrio Nuevo Horizonte! ¡Allá nos vemos, paisita! ¡Para bailar y gozar! ¡Gracias a los mayotomos! ¡Marcionita Riveros! ¡Y Fidel Riveros Polo! ¡Auficia! ¡Línea deportiva! ¡Canista Sport! ¡Commercial Styling! ¡De Adriano Riveros! ¡Sonido! ¡Jang Niusen! ¡De Giovanni Hernández! ¡Empresa de Transportes Junior! ¡De Agapito Dionisio!